Mi personaje es Antonia Riquelme, ella es una persona que sufrió de bullying cuando chica porque ella era muy gordita, entonces vuelve a Santiago renovada porque se pegó una estirada y ya adelgazó todo lo que sobraba, entonces vuelve a rehacer su vida como la segunda oportunidad pero también tiene todo este daño que fue causado en su infancia. Y vuelve a trabajar en Verona con Rosario y se dedica a ser su asistente y ahí conoce a Emma y con Emma tiene una muy bonita relación. Antonia se lleva bien con Emma porque como tiene todo este trauma infantil de bullying siente que con el resto, con la gente más adulta, tiene que demostrar ser de otra manera como a través de la inseguridad y con Emma esa inseguridad no existe, como que puede ser ella misma y disfrutar, reírse, entonces como que tienen ahí una complicidad bien bonita con Emma. O sea, lo que pasa es que Antonia cuando vuelve del norte se topa con Sergio que también viene a Santiago a hacer negocios y lo que Antonia no sabe es que Sergio viene escapando tampoco lo conoce como Sergio sino que como Rodrigo y se enamora profundamente de Sergio porque es el primer hombre en su vida que le presta atención queda anonadada con este hombre encantador y como no sabe de qué se tratan las relaciones amorosas es muy influenciable ella, entonces comete el error de hacerle caso a Sergio en todo lo que ella le dice es una teleserie donde la van a pasar muy bien, es más comedia, entonces nos vamos a reír juntos de Antonia y de todos los personajes con los que más de algunos se van a sentir identificados un besito grande, espero que nos acompañen un besito grande, espero que nos acompañe